buenas como están ustedes queridos hermanos espero que la paz de dios puede estar en cada uno de sus corazones donde quiera que estén viendo este vídeo quiero decirte que si te sientes desanimada o desanimado por una oración que piensa que yo no ha contestado quiero decir de que no no te desanime dios puede esperar el tiempo que él crea y siempre contesta nuestras oraciones a su debido tiempo este himno se titula con el alma destrozada y lo haré para la honra y gloria de dios con el alma destrozada con el alma destrozada vine el tento angustiada y aunque ni no me entendía aún así dios me oía dios mi vida transformó mi ofrenda aceptó y por él yo fui oída y mi vida floreció hoy mi corazón te canta y mi alma da la avanza porque dios me restauró y mi vida renovó y mi vida renovó dios mi vida transformó mi ofrenda mi ofrenda aceptó y por él yo fui oída mi vida floreció dios mi vida transformó mi ofrenda aceptó y por él yo fui oída y mi vida transformó y mi vida transformó cada lágrima él secó y mi vida floreció dios te bendiga deos te bendiga y mi vida an i me ¡Gracias!